Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Saundi Y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es al canal de Memes Random Y este video se titula, perdón, este video es el número, titulado el número 544 Así que sin más que decir, comencemos con la reacción y pónganse cómodos A ver amigo, por 3 euros, tienes que evitar decir si o no durante 30 segundos y te lo llevas, ¿estás listo? Sí Acabas de... Música Personas alérgicas a los gatos, ¿cuándo? Cuando les tiras una bomba Según mi cara, ¿qué consumo? Dios mío, santo, ese cabello Qué envidia Y no, miren, mi pelo ahí todo horrible Y ni brilla siquiera, ni brilla Latigazos Oigan, sucios Aleluya Mientras tanto, tengo una publicación Tanner ¿Qué? No le preguntes a tu novia a dónde quiere ir a comer Dile que adivine a dónde la estás llevando a comer Y luego toma la primera opción que te diga Plena, al fin Tipo hackeó el código que ni siquiera sabíamos que tenía No, yo es que yo creo que sí hay muchas maneras, ¿eh? Muchas maneras Ese miserable es un genio Yo, después de poner No obstante En un texto lleno de faltas de ortografía Normal Tú sabes, ya tú sabes Papá es el mejor No tengo pruebas Tampoco papá Tampoco papá No, no Tampoco papá Tampoco papá Tampoco papá No Tampoco papá Pensé que le iba a insultar a Bad Bunny No pensé que iba a decir así, ¿eh? Se vende este terreno Y el de atrás Nadie 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 Cuando se identifican con algo en lo más mínimo Yo Yo Fui sincero con el psicólogo Por eso hay ciertas cosas que uno a veces no tiene que contar, amigos, ¿eh? Siempre hay que dejarse quedarse algo para uno mismo, ¿ya? Creí, creí caramos, amigos Mi nombre es Carolina y me aprendí una canción de una sola, de una sola nota y te la voy a tocar ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 No, no, no Solo dijo que la iba a tocar, pues no entiendo No es malo En secretos En secretos Cuando estaba en el Kinder Que si ella... Que si ella... Que si no querías, pues no ibas Y literal Nunca mintió Más débil Soy un pendejo Soy un pendejo Mi profesor dice What? Yo intentando pensar cómo decirle SO en inglés So... Tú me entiendes Yo no sé inglés De... I don't know Epic in English Epic in English ¿Por qué pone en el Kindergarten? ¿Por qué pone en el Kindergarten? ¿Cuál es tu canción favorita? A mí me encanta Dura O sea, Dura Me gusta yo no sé cómo la gente se da cuenta cuando dice cosas así yo no me daría cuenta o sea yo lo digo y lo dije y aunque a veces me lo digan no me voy a no la cacho y soluciona el problema poniéndose tacones y chicos y nos divertimos qué interesante el fútbol de ciegos el fútbol de ciegos a ver a ver lo del árbitro no me cuadra está viendo el salto no sé está viendo dije ya que ahí la cagué se aceptan visitas sin mota mi casa mi regla aquí vi un lugar donde vendía encebollado con eso encebollado con eso y había un comentario que decía y si no quiero el encebollado podré olvidar cuántos años tienen mis sobrinos pero nunca cuando el random hace directo que bonita deberíamos besarnos para romper la atención yo un día de sacar mi licencia de conducir yo estaba probando el filtro y pasó esto no sé cómo se pasa se imaginan que les pase eso de la vida real mundo y copa sólo quiero que usted me copa y pudo me recordó a alguien esa frase me sonro tal chico me sonroje hola amigo el internet y yo eso también me acordé de alguien no gusta peleando para ver quién es el más inestable de la casa una inestable en conexión el otro en conexión de la mente oye que bestia nadie estoy amando a mi novia de 13 años oye te hablo desde la prisión yo con cuatro años a ver a ver a ver a ver chicos ya cuál es su problema venga la policía pique le fue infiel a clara chía ya no creen el amor basta no ah si vi pero no sé si será cierto eso pero bueno que casi una vez la hacen dos veces 3 se cuatro veces vean siempre lo hacen hey qué te pasa mía qué te pasa qué te pasa venga pero qué te pasa venga Hoy en día sí existe este tipo de personas Mientras tanto, en una publicación Me topé con mi ex Y su mujer traía mi suéter ¡Anda! ¡No, banda, no! Ya, ey, si no es como este suéter Mejor así déjalo Free fight ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Banda, banda, banda, banda! ¡Eh, Robert! ¡Roberto! La emotiza insana Mientras tanto, en el WhatsApp Camioneta ¡Holi perdido! ¡Me la prestaron! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, si te ríes! ¡Ay, chico de cierto! ¡En esto, pobreza! ¡Que te lleve Satanás! ¡Que te lleve Satanás, desgraciado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guk, guuk, guuk! ¡No, no, no! Pero también, que le manda a ponerse así ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! ¡No, no! ¡Qué trucazo! ¡Qué trucazo! No tomamos la presión de la sangre de Skogil Ok, ok, que horror Bueno chicos, hasta aquí las reacciones del día de hoy No se olviden darle like, suscribirse y compartir la reacción con sus amigos Nos vemos en el próximo video, bye bye